Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Es de los favoritos de Suinaga. A Nacho no le importa y lo ha borrado de Toluca. Los Diablos Rojos del Toluca llevan ya varias temporadas sin ser un equipo protagonista en el fútbol mexicano, y esta apertura 2022 no ha sido la excepción. Ignacio Ambriz sigue demostrando no tener la habilidad para que todos los futbolistas entiendan su estilo de juego, y lo hace aún más complicado si no les da oportunidad a los jugadores con mayor potencial. Uno de los mejores futbolistas de Toluca en la actualidad es el central mexicano Everardo López, que recientemente fue convocado con la selección mexicana Sub-18 e incluso salió como capitán en el empate 1-1 ante República Checa. Everardo es de los favoritos de Francisco Suinaga, pero ni eso ha hecho que Ambriz lo llame al primer equipo. Ambriz tiene borrado a Everardo. Si bien Ambriz fue quien debutó a Everardo la temporada pasada, en esta campaña actual lo tiene completamente borrado, solamente lo llamó a un partido y lo dejó en la banca. Y en lugar de darle mayores oportunidades sigue convocando a los Rodríguez, que no aportan nada bueno en el campo. Ni Cocorizo ni Zambetso, el delantero que saldría de Toluca al final del torneo. Ignacio Ambriz sigue sin poder encontrar la clave para que los Diablos Rojos del Toluca vuelvan a ser un equipo brillante, y está obligado a entrar a Liguilla y llegar a la final, o le darán las gracias y otro entrenador llegará a ocupar su lugar. La directiva escarlata no está nada contenta con el trabajo que ha realizado Ignacio Ambriz, siendo que le cumplieron con la mayoría de los refuerzos que solicitó para que pudiera trabajar mejor y hacer que Toluca volviera a ser un equipo ganador, debido a todos los refuerzos que Ambriz pidió. Varios jugadores del Cuadro Rojo han jugado muy poco con los Diablos y hay uno que no está nada contento con esa situación y sería de los primeros en salir del Cuadro Rojo. ¿Quién sería el primero en salir de Toluca? El futbolista que sería el primero en salir de Toluca una vez que acaba el torneo es Daniel Fideo Álvarez, pues únicamente está a préstamo y su contrato acaba en diciembre del presente año. Como no ha tenido mucha actividad, la directiva y el jugador no tendrían intenciones de negociar. Por último, leyendas de Cruz Azul derrotaron a las leyendas del Toluca en el cuadrangular. Debido al parón por la fecha FIFA, se llevó a cabo el cuadrangular de leyendas donde el Cruz Azul se impuso 2 a 0 al Toluca en un partido que se llevó a cabo en el Estadio Carlos y Turralde donde los aficionados revivieron los momentos de gloria que los jugadores les regalaron en su momento. Como si se tratase de una fiesta, los jugadores saltaron a la cancha con la emoción de revivir los momentos en los que vestían ambas camisetas. El tiempo pasado, pero eso no evitó que todos dejaran el alma en la cancha, una vez más, por una noble causa. Toluca luchó, fue hacia el frente para tratar de imponer condiciones. Sin embargo, José Cardoso y compañía no lograron romper la igualdad y más tarde que temprano cayó el segundo tanto de los Cruz Azulinos cuando Chuletita Orozco empujó el balón a las redes, tras un centro del de Quiquim Fonseca.